Esta noche en el cuarto de Lizzie, una pequeña ayudita, de la Bella y la Bestia. Esto es malo, se inquietó Dindón, el reloj, mientras descendía por la escalera del castillo. Malo, malo, malo. ¿Qué ocurre, amigo mío?, preguntó Lumière, el candelabro. La Bestia ha herido los sentimientos de Bella, dijo Dindón. Y después Bella ha herido los sentimientos de la Bestia. Ahora los dos están enfurruñados en sus cuartos. Ah, eso es malo, dijo Lumière, no volveremos a ser humanos hasta que rompa el hechizo sobre la Bestia. Y el hechizo no se romperá hasta que Bella se enamore de él. Pues no tenemos ninguna posibilidad de que esto ocurra, exclamó Dindón. Tonterías, dijo Lumière, a veces el amor solo necesita una pequeña ayudadita. Después de que Lumière contraron su plan a Dindón, se pusieron a trabajar en ello. Cuando todo estuvo listo, Lumière llamó la puerta del cuarto de Bella. Buen Mesel, dijo con dulzura, estoy aquí para decirle que la Bestia siente mucho todo lo ocurrido. ¿De verdad?, preguntó Bella. Oh, sí, confirmó Lumière. ¿Te gustaría ver ahora tu sorpresa? La puerta se abrió lentamente. ¿Mi sorpresa?, preguntó Bella. Uy, Buen Mesel, respondió Lumière. Solo sígueme. En ese instante, Dindón estaba fuera del cuarto de la Bestia. ¿Por qué me toca la Bestia a mí?, murmuró Dindón con miedo. Armándose de valor, llamó por fin a la puerta. Largo, rugió la Bestia. Dindón quería irse. Pero en cambio, exclamó. Solo estoy aquí para decirle que Bella siente mucho todo lo ocurrido. ¿De verdad?, murmuró la Bestia con incredulidad unos segundos después. Oh, claro que sí, respondió Dindón. Ahora sígueme para ver su sorpresa. La puerta se abrió lentamente. ¿Mi sorpresa?, preguntó la Bestia. Bella y la Bestia fueron conducidos a un gran salón lleno de flores. Y estaba Bluecliff y Larpa. Oh, exclamaron Bella y la Bestia cuando oyeron la preciosa música de Larpa. ¿Lo sientes?, preguntó Bella. Lo siento mucho, admitió la Bestia. Yo también lo siento, dijo Bella. Se sonrieron el uno al otro. Lumière y Dindón suspiraron. ¿Ya ves, amigo mío?, susurró Lumière. En el fondo de sus corazones, cada uno lo sentía de verdad. Solo necesitaban decírselo. Buenas noches.